Mensaje para hoy, miércoles de la segunda semana de Pascua. Y seguimos meditando esta realidad tan preciosa de la resurrección, la nueva realidad, la verdad auténtica ya destapada por la resurrección de Cristo. Qué diferente es tener un encuentro con Cristo como lo tuvieron primero, aquel primer encuentro, los apóstoles, que claro que lo empezaron a seguir porque tenía algo distinto. Pero qué distinto es ya el encuentro y reencuentro con el resucitado. El resucitado ya nos trae una verdad realmente preciosa, maravillosa, que les dice, vayan ahora a todo el mundo y enseñen esta nueva forma de vivir. Esto es definitivo, esto es lo que nos hace verdaderamente cristianos. La nueva forma de vivir, es decir, con una felicidad que no se fundamenta en las cosas de este mundo. No tengo mi felicidad en el dinero, no la busco en el dinero, no la busco en el placer de cualquier tipo de placer de este mundo, no. Es una alegría que al no ser de este mundo es tan segura que te da mucha paz, una alegría llena de paz, no de inseguridad como las alegrías de este mundo que cualquiera te puede quitar la felicidad. Un encontronazo con un enemigo, una enfermedad, todas estas cosas que te quitan la felicidad. La felicidad del resucitado es muy distinta. La felicidad del resucitado es muy distinta.